Muchísima ilusión, muchísima felicidad, de donde fueron unos años increíbles. Siempre se dice que cuando uno es feliz en un sitio siempre quiere volver. Hoy lo puedo hacer realidad y la verdad que estoy muy contento, muy contento, muy ilusionado con esta nueva etapa y esperemos que sea igual de feliz, igual de productiva. Yo creo que es el sitio donde tenemos que estar. El orden me da igual, pero tenemos que estar entre esos tres primeros. Tenemos equipo para ello, tenemos plantilla para ello y el club sabe lo que es ganar. Siempre en el fútbol cuesta mucho ganar, pero somos un club ganador. El trabajo y el esfuerzo siempre nos ha tenido peleando por todo y lo primero que tenemos que hacer es todo lo que está en nuestra mano para hacer feliz a nuestra gente. La verdad que es un alicente más. Hemos hecho un campo precioso y donde uno se siente realmente profesional y se siente en el nivel que está el fútbol femenino. Y es el marco en el que tienen que estar estos partidos. Soy muy feliz de volver a estar en este club, donde solo ponerse la camiseta y verte este escudo es una motivación en sí misma y mi ilusión es máxima para poder otra vez hacer un gran trabajo y poder celebrar con nuestra afición, volver a ser las mejores como ya lo hemos sido. ¡Au Paletti! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!